Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual hoy vengo a mostraros cómo funciona Google BART o BART o llamarle como queráis con Gemini Pro que es la última implementación que le han añadido a esta inteligencia artificial para mejorar lo que es la conversación con este chat. Pero primero pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a probar por primera vez, yo en mi caso, Google BART y vamos a ver qué tal funciona. Así a simple vista lo que es la interfaz me ha resultado bastante interesante por las imágenes que he visto, así que nos vamos al ordenador. Una vez que tenemos abierto BART, como podéis observar, esta es la interfaz y lo primero que vemos aquí arriba pues es para mostrar u ocultar todas las conversaciones. Como es la primera vez que lo abro, lo tengo en blanco y de hecho nos lo pone aquí bien claro BART experimental. Por otro lado tenemos lo que es la actividad de BART, ayuda, el engranaje para los ajustes, que si entramos pues tenemos que usar tema claro o tema oscuro, ver respuestas terminadas y tus enlaces públicos. Como está vacío no tengo nada más. Ahora nos aparece aquí una barra azul que si le damos a ver actualización, pues aquí nos va explicando todo lo que van añadiendo de actualizaciones a BART y ya llevan bastantes, las cosas como son. Bueno, aquí ya nos viene la presentación de Hola, soy BART, dime cómo puedo ayudarte o inspirarte con estas sugerencias y aquí tienes comprender que entre ellas pues tienes tendencias, compara dos cosas, historia de la música, puedes crear, poner a prueba mis conocimientos, eslóganes para mi tienda, ideas para nombres de productos, explorar sugerencias de viajes, sugerencias de creadores de contenido, tendencias culinarias y aquí tenemos una advertencia. Tus conversaciones las procesarán revisores humanos para mejorar las tecnologías que usa BART. No introduzcas nada que no quieras que se revise ni utilice. Bueno, aquí tenemos un wiki para ver cómo funciona o cerrar, que en este caso lo voy a cerrar. Lo que sí que me he dado cuenta que tenemos aquí el web chat GPT, la extensión que tengo para conectar chat GPT a internet, que nos aparece aquí, el micrófono imagino que irá con su propio micrófono, que no irá con la extensión que tengo de Google Chrome, pero si le doy aquí un slash, puedo ver que también tengo, permitir, tengo Promster que también me funciona con BART, que es un plugin que tengo en Google Chrome para utilizar mis propios prompts mediante chat GPT. Pues por lo que veo, en BART también funcionan. En principio, si le doy aquí, nos carga también los prompts de web chat GPT, que la verdad que es de agradecer las cosas como son. Y bueno, el web access yo creo que no es necesario, ya que se supone que BART está conectado a internet. Por lo pronto voy a hacer un par de pruebas, a ver qué tal funciona y la primera que le voy a decir es, hazme una tabla comparativa entre Linux Mint 21.3 y Zorin OS 17 Core. Algo sencillo y a ver qué nos prepara. Y bueno, pues aquí nos está generando una tabla con las diferentes funcionalidades que tiene cada sistema operativo que le he dado. De hecho, aquí nos da la opción de exportar a hojas de cálculo. Y bueno, de momento, bien a excepción de un dato que aquí nos pone que es XFCE para el que no esté en el mundo de Linux. Bueno, pues el escritorio principal es Cinnamon y no este, pero bueno, es un pequeño fallo. El resto, bastante bien, la verdad. Y bueno, pues aquí nos da las páginas web, etcétera y una serie de datos. Vamos a crear una nueva conversación y le voy a decir que me haga una tabla comparativa entre Sony A6600 y Sony A6700, por ejemplo. Y esta, por lo que estoy viendo, es bastante más acertada, pero aún así está cometiendo algún fallo. Por ejemplo, en la grabación de vídeo, que esta graba a 30 fotogramas y esta graba a 120. Pero bueno, dentro de lo que cabe, está bastante bien, es bastante rápido. Tiene algún fallo, pero bueno, como bien pone aquí, es experimental. Y vamos a hacerle alguna pregunta. ¿Cuándo salió a la venta cada una de estas cámaras? Y nos lo contesta perfectamente. De hecho, si no tuviera conexión a internet, posiblemente lo del 2023 ni lo pondría y sí que lo pone. Ahora voy a crear un nuevo chat y le voy a preguntar puedes generar imágenes. Y me dice que sí que puede. Y aquí nos van saliendo todo lo que puede hacer, más o menos. Y ahora le voy a decir genera una imagen de un pingüino estilo tax de Linux con un sombrero de paja en la cabeza y una pajarita roja en el cuello. Lo quiero en un entorno parecido a un bosque con vegetación y algún templo de fondo. La imagen quiero que sea estilo de Hayao Miyazaki, por ejemplo. Le voy a dar esto y a ver si nos genera la imagen. Y pues no nos genera imagen ninguna. Simplemente nos ha creado aquí los detalles, herramientas utilizadas, pero no veo por ninguna parte que nos aparezca la imagen. De hecho, nos da aquí para modificar respuesta, pero no nos genera la imagen. Vamos a leer lo que nos ha puesto cuando le he preguntado. ¿Puedo usar un modelo de IA para convertir tu descripción textual a una imagen? Simplemente escribe lo que imaginas y me encargaré de darle vida. Algunos ejemplos de herramientas que puedo utilizar para esto son Canva, WePick y PixArt, pero no nos ha generado la imagen. Plantillas diseñadas. También puedo ayudarte a crear imágenes utilizando plantillas prediseñadas a través de esto, pero no nos crea imágenes. Yo pensaba que me la crearía la imagen y veo que no. Voy a probar otra vez. Crea un retrato de una persona como si hubieses tomado una fotografía con una cámara profesional. Y aquí nos genera detalles, pero no nos crea la imagen. Y porque todo lo que le surge son dudas, personalidad. ¿Es un niño o un adulto? ¿Una persona mayor? ¿Género, hombre, mujer, etnia? Bueno, pues la verdad que es muy curioso. Está aprendiendo y nos pide muchos datos, pero no nos crea la imagen. Y no sé. Crea una imagen de un paisaje de Suecia. Y bueno, pues simplemente nos crea el prompt y ya está. No nos hace nada más. De hecho, es un prompt bastante extenso y voy a intentar abrir Leonardo. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse y ya de paso le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenidos, te agradecería un montón que lo compartieras. Bueno, pues ya estoy aquí en Leonardo. Me voy a Image Generation. Y bueno, aquí veis las últimas imágenes que estuve creando en uno de los últimos vídeos que hice de comparativa de generadores de imagen. Y no sé si me va a dejar ni siquiera copiar todo este prompt. Vamos a darle. Creo que no me va a dejar. Y efectivamente no me deja ni pegar la mitad del prompt. Pero voy a utilizar otra. Me he venido a Crea. Me voy a ir al Realtime Generation. Y voy a copiar aquí el prompt. Y esto es lo que nos ha generado en Default. Si nos vamos a Portrait, no nos hace nada. Y es porque de primeras nos hemos pasado el prompt. Y vamos, que no nos deja ni trabajar en la imagen. Voy a probar con el que le he pedido del pingüino. A ver. Y bueno, pues esto es lo que nos hace en Default. En Portrait no nos deja. Bueno, sí, nos hace el mismo que en el Default. Nos vamos al Concept. A CGI. Y a Cartoon. Y bueno, pues no nos deja trabajar mucho la imagen. Ya que nos excedemos también del prompt. Y bueno, pues esto es lo que hago. Voy a intentar copiar este y irme a Leonardo otra vez. Nos vamos a Image Generation. Quitamos ese prompt. Le damos el nuevo. Este sí que es nuevo. Y vamos a seleccionar. Como lo quiero tipo anime, pues le voy a dar a este de aquí. Leonardo Style. Y le voy a dar a Generar. A ver qué nos crea. Y bueno, pues dentro de lo que cabe no está mal. Pero no es lo que buscaba, sinceramente. Volvemos a Bart. Me voy al último. Y le voy a preguntar. ¿Por qué no me genera imágenes? Bien. Y aquí ya nos explica que lo que hace es crear prompts, no las imágenes. Cosa que cuando le he preguntado de primeras me ha dicho que sí que crea imágenes. Pero bueno, esto dentro de lo que cabe está bastante bien. Le voy a decir... Le voy a añadir uno de mis prompts. Pero para ello primero voy a hacer una nueva conversación. Añado aquí un prompt. Y nos está creando un artículo para un blog completamente. Y la verdad que bastante bien. Es rápido, eso sí. Pero no genera imágenes como dice de primeras. Y bueno, que salga aquí todo el rato esa ventanita me mosquea un poco. Si le damos actualizar, pues nos va creando aquí distintas opciones. Y bueno, pues ya estaría. Y bueno, pues esto es Google Bart o Bart Google o como queréis llamarlo. La verdad que es interesante. Y bueno, pues otra alternativa más a Copilot y a ChatGP. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que me ha dejado ahí un poco expuesto porque no sabía si generaba imágenes o no. Ya que de primeras la respuesta que me ha dado ha sido afirmativa. Que sí que podía crear imágenes. Y cuando le he vuelto a preguntar dice... Bueno, te creo el prompt y búscate la vida para crear la imagen, básicamente. Pero bueno, a nivel de respuesta no es 100% fiable. Todavía falla en algunas cosas, como habéis podido observar. Pero funciona muy, pero que muy rápido. Y casi siempre, pues acierta. El tema es que si quieres algún contenido del que no tienes conocimiento, pues primero documentate antes de crearlo con esta herramienta. Que no solo pasa con BART, también pasa con Copilot, pasa con ChatGPT, pasa con cualquier inteligencia artificial que pruebes, que no están 100% garantizados las respuestas sean correctas. Pero bueno, dentro de lo que cabe está bastante bien. Funciona bastante rápido, sinceramente. Y bueno, pues una alternativa más a Copilot y a ChatGPT que podemos tener en cuenta. Así que poco más. Si tenéis algún comentario al respecto sobre Google BART, hacérmelo saber en la cajita de los comentarios. Y poco más, chicos, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.